Bueno, pues voy a continuar la campaña, no donde se quedó la transmisión, sino hasta donde me dejó grabar Twitch la semana pasada. Como sabrán, yo intenté jugarlo en la madrugada del jueves, del viernes. Bueno, amaneció viernes, se lanzó el juego. Y pues esta cosa, pues, desde horas antes estaba fallando lo que había diciendo Twitch, como dije en otro gameplay, que no fue de GIFs. No sé si era cosa de la aplicación, no sé si era cosa de la consola. El detalle fue ese de que ahorita me va a iniciar la campaña, no hay, yo ahí me quedé jugando, pero no ahí me quedé en Twitch. Entonces, estoy retomando ahorita por todo lo que ya sabemos. El viernes, pues, casi todo el día, o hasta el resto del día, hasta la noche, estuvo fallando el, como se dirá, el Xbox Live, no te dejaba hacer nada. No te dejaba ni iniciar sesión en tu consola. Sí te dejaba iniciar, pero fuera, o sea, offline, no tenías internet. Aunque tu internet estuviera bien. A mí lo que pasó, eso fue de que, en la tarde del viernes, iba a jugar, ¿no? Y todo, y de momento, no, de hecho, estoy jugando, disculpen, estoy jugando multijugado, o sea, el multi, porque realmente ya empecé a leer las quejas que había de los errores de campaña y todo. Entonces, ¿qué hago? Que me puse a jugar, me pasó de todo. De hecho, hay dos videos que he dejado, que me pasó hace unos días. Que ante lo mismo, que me pasó, lo que me pasó en línea con el modo escalada o dominación. Lo de la granada de, de este yo. Increíble que hasta, hasta jugando contra la inteligencia artificial, hay, hay errores. En otros, no sé si subirlos, porque son videos cortitos. Realmente son videos cortitos, lo que es. Uno de un minuto y el otro de dos, casi tres minutos. Esos los grabé con la consola. Esto es, no sé si es una actualización, porque yo me acuerdo que cuando, cuando dejé la campaña, ya había yo agarrado el folleto. Y ahorita ya me volvió a, ya me volvió a reaparecer. Creo, me imagino que es por lo que, los errores que hubo, ¿no? Que mucha gente... Ah, esto los pueden leer en su opción de coleccionables. Aquí creo que le da la bienvenida a los nuevos, a los jovencitos, a los chavitos del asientamiento 2, ¿no? Sí. Exacto. A nuestros nuevos ciudadanos. Yo creo que aquí debe haber un... Un easter egg con los globos. Ya lo... Detoné todos. Y no sale nada. Pero debe haber otra cosa. Ah, como decía. Aquí me dejó esta onda. Me dejó una gran... Una, como... 10, 15 minutos de gameplay. De ahí, de la campaña, pues no se grabó. Y pues, por verlo a jugar y todo, como que... ¿No? Ahí... Pues se podrá ver... Yo realmente no tuve ninguna falla. Sobre la excepción de... Que acá a rato me salía lo de... Que me desconectaba de... Los servidores aquí en campaña. Y siendo... Offline porque yo tengo... De alguna forma... Me parece mucho a la mansión Phoenix. Pero no creo que sea. O sí. Puede ser. La mansión de... Adam Phoenix. Ah. Y me marcaba error, error, error. Pero no pasaba de eso. No me pasó eso de... De las fallas de carga de... De punto de guardado, de control. De hecho, aquí te voy a mostrar rápido. Aquí pueden ver sus coleccionables. Y aquí ya me di cuenta que me hice... Me hacen falta... Dos, creo. Sí. Aquí ya. Uno acá. Ah, me hacía falta otro. Pensé que... Bueno, uno. Algo es algo. Y pues aquí pueden... Ahí está. Aquí pueden checar... ¿Qué es? Aquí. Este está interesante. Pueden leerlo. O sea, no les voy a... Spoilear qué es. ¡Ay! Hablado de eso. Yo por eso ya... No volví a tocar... La campaña hasta hoy. Por los... Por estos errores que han habido y todo. Y no quiero arriesgarme a... No me quería, yo de hecho, arriesgar a... Que me pasara algo similar. Aquí obviamente ya no puedo retroceder. Creo que aquí era la sala de fiestas. Es increíble. O sea, sí he visto algunos... Me he spoileado algunas cosas, sí. Pero no así para... Desgraciarme por completo la campaña. Sí, ya sé que es muy complicado no hacerlo por todo lo... Esto no es el... Puente que sale en Georgeman. Pues son dos... Dos vías. No me acuerdo dónde entrábamos. No me acuerdo dónde entrábamos. Pero sí, parece a un puente largo de Georgeman que tenías que cruzar. Pues sí, a un amigo le pasó esto de que estuvo jugando. Y desde las primeras... Hasta donde yo me quedé, tuvo fallas. O sea, hasta antes de donde yo me quedé. Hasta donde... Creo que antes de llegar con Lizzie. Con Lizzie creo que le falló. O sea, lo mismo, no le cargaban los puntos de control. Que avanzaba y no les aparecían enemigos. Y yo me quedé así. ¡Ah, ching! Si a mí no me pasó nada de eso. Ya, 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 ya. Tarde mucho acá, teneciano. Vámonos. Por aquí. Sin ese ruido. Ah, no. Este es la sala. ¡Se despertaron! ¡Concentan el fuego contra ese rechazado! ¡Fuego contra mi objetivo! ¡Los tengo! ¡Bien, te tengo! ¡Mierda! ¡Están encima! ¡Jack, una descarga! ¡Juego contra mi objetivo! ¡Jack, desde ellos! ¡Bien, con una tenido! ¡Cargidre! ¡Señorrootrere! ¿Dónde estás, Dale? ¿Dónde estás, Dale? ¡Voy para allá! Sigue de inútil la inteligencia artificial y como lo estoy jugando en creo que en avanzada como le dicen, no, esto lo veo, he experimentado, a ver, es que ya había jugado esta parte pero lo corté, pues ya vi que en la parte de, no salía la porquería esa de de que estaba yo grabando, de que yo estaba transmitiendo el tweet y salía, ching, mejor ya si lo dejo sin saber lo que iba a pasar, los errores de campaña la falla de Xbox Live el viernes ¡Ah! ¡Voy para allá! ¡Ah, me dieron! ¡Levantame! ¡Los tengo! ¡Ah! 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 ¡Una descarga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Están encima! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Me dieron! ¡Ah! ¡Te veo! ¡Me ves en una sendera! ¡Dame una mano! ¡Déjame! ¡J.D. vienen más por la izquierda! ¡Una de destellos! ¡Tengo otro! ¡Vienen desde el otro lado! ¡Vienen desde el otro lado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No por el angelito este, si no me equivoco creo que era el que se llamaba cementerio. Esos son los mapas que podrían regresar porque es amplio, no es pequeño como los que tanto exigen de quiero ver, quiero río, quiero no sé qué, son mapas obsoletos para el tipo de fluidas que tiene actualmente el juego. Los ríos salió hace ya, 2018, ¿2008? 11 años, para el Girdos y los guardas. Y ahorita, lo que necesita actualmente el videojuego son mapas extensos, no tan extensos pero sí, algo para... más actual, ¿no? No, sí, o sea, eso de... de no chutarte los spoilers... está muy canejón... sí, ya sé lo que sigue más de aquí hasta más adelante, sé qué pasa, ya lo vi, de hecho lo vi el día que lo transmitió Ninja. hasta cierta... hasta cierta... vamos por aquí cierto sector de la campana, hasta ahí quedemos ¡es muy rápido! ¿qué demonios es eso? ¡eso no importa, solo matanlos! ¡son, son sanguijuelas! ya cuando yo tenga una cuestión de olas ya voy a poder jugar... la campana... de nuevo, no sabía que iba a pasar... entra el Xbox Live... ¡Mercy! bueno, pones en piedad... en el 4 no, no lo reconozco... dije, no, ya no... pues realmente hasta donde me quedé... pues esto realmente... esto hace un año, casi un año no lo spoilearon, ¿no? en el... video del juego... pero no esperaba... este también es mapa del 3... no me acuerdo cómo se llama... no recuerdo si se llama la biblioteca... no, no es la biblioteca de... de Jotman, sino el del 3... no me acuerdo... era el que... era un pasillo... exterior, ¿no? y tenía sus escaleras y todo ese... no... pues había granadas... en este... acá había... había granadas... y aquí podías correr... y meterte... y ver por dónde... agarrar... y del otro lado... pues aquí... era... una zona... de puro escalón... este sí... es... una pintura X... pues sí... lo que pasa... hasta donde me quedé... era... natural y evidente lo que iba a suceder... sólo que... muy poca gente lo creyó... ¡cuidado! ¡Regresó! ¡A que vemos con él! ¡Jack! ¡Deseros! ¡Jack! ¡Una descarga! ¡Vamos! ¡Qué puede serlo! ¡Ah! 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 ¡Me dieron! ¡Aguanta! ¡Llego en seguida! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuego concentrado en ese rebaño! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Destellos! ¡Maldición! ¡Quién le uno! ¡Sigan disparando! ¡Educción de la fiebre de cojales! ¡No puedo hacer nada! ¡Maldita sea! ¡Todo está en nuestra contra, mijo! ¡Descarga! ¡Tres presiones con parasegios serán sancionadas! ¡Quién le quiero obedecer! ¡Lo tengo! ¡Son mías ahora! ¡Más transgresiones con parasegios serán sancionadas! ¡Adelante! ¡Fuerte en mi mente! ¡Más transgresiones con parasegios serán sancionadas! ¡Recuerda! ¡Qué desastre! ¡Regrupémonos con Marcus y Kate! ¡Fuerte en mi mente! ¡Institut! ¡Suscríbete! Esto servirá, sí. ¡Ya era hora de que quieran! Me alegra que estén bien. Los tenemos, Bert. ¿A dónde vamos? Si estás en el teatro, ahí había un grupo de evacuados. Perdí el contacto con ellos hace una hora. Bien, los reuniremos y los pondremos a salvo. Y, Bert, si alguien llama y pide refuerzos, no los mandes. Entendido. Pero ya hay muchos allá afuera. Entendido, Control. Estaremos alerta. Haré un buen uso. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También aprendizaba con los controles. Eso de no tocarlo durante una semana o de... Oye, ¿cómo es que se llamaba ese actor? ¿Jace Stratton? Estuvo en la obra que representan aquí, ¿no? No te preocupes, que Jace sabe cuidarse solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué los archiveos sí se ven y yo no? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No lo han arreglado. No lo han arreglado. No lo han arreglado. No hay nadie aquí. Revisemos el escenario. No hay nadie. 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 Hei. ¿Estás bien? ¿A dónde fueron? Tal vez salieron. Abramos esa cortina. Abramos esa cortina. No me está tomando esa madre como coleccionable. Llevan dos. Llevan dos. Vuelve una semana, todos ya tienen esas fallas. Vuelve una semana, todas ya tienen esas fallas. Están muertos Tratemos y en silencio ¡Maldición! ¡Mate esa cosa! ¡Descarga! ¡Dispárense a ese pisoteador! ¡Maldita sea! ¡Ahí viene! ¡Consenten el fuego contra ese rechazado! ¡Mierda! ¡Me vieron! ¡Derriven primero al pisoteador! ¡Maldita sea! ¡Están en el balcón! ¡Maldita sea! ¡Descarga! ¡Una de destellos! ¡Apunten a ese rechazado! ¡Los tengo! ¡Mierda! ¡Me vieron! ¡Mierda! ¡Me vieron! ¡Mierda! ¡Son tres! ¡Mierda! ¡Son tres! ¡Y ninguno fue capaz de acercarse a... ¡A revivirme! ¡Chingados! ¡Mierda! ¡Maldición! ¡Nada! ¡Si estaban aquí! ¿A dónde fueron? Tal vez salieron ¡Abre hintano! ¡A la contira! ¡A dios! De acuerdo, probemos con esta Eh, oigan, tenemos un problema Un DR1 corrupto, no puede ser bueno Miren detrás, los evacuados están muertos Tratemos de salir de aquí en silencio ¡Maldición! ¡Mate esa cosa! ¡Disparen a ese pisoteador! ¡Ya! ¡Una descarga! ¡Una de destellos! ¡Vamos! ¡Fuego concentrado en ese pisoteador! ¡Ahí vienen! ¡Vamos! 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 ¡Aguerdo! ¡Aguerdo! ¡Jack! ¡Una descarga! ¡Están en el balcón! ¡Hagámoslo! ¡Tiene que ser una bronca! ¡Tengo otro más! ¡Cosentan el fuego contra ese rechazado! ¡Poncetan el fuego contra ese rechazado! ¡Jack, destellos! ¡Lanzando granada de fragmentación! Listo. Ya. Ya vámonos de aquí. Busquemos a los demás. Creo que podremos salir sin problema. Busquemos a los demás. Busquemos a los demás. ¡Mierda! ¡Mierda! Los evacuados del teatro no lo lograron. Pero Cole, Fuzz, los Carmine, ¿cuál es su situación? Lizzie regresó a su convoy, pero sigue desviándose. Clay encontró un Raven, pero no me puedo comunicar con Cole ni con Fuzz. ¿Sabes algo de ellos? No, todavía no. Pero seguiremos buscando. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Delta afuera! ¡Aquí dentro! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Somos nosotros! ¡Nosotros traemos compañía! ¡Al suelo! ¡Ese es el desgraciado que derribó nuestro Raven! ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? ¡El tren Cole nunca olvida el rojo! ¿Y dónde disparamos esta cosa? ¡Venle a las amoyas! ¡No! 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 ¡Aquí dentro! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Jack, destellos! ¡Le di! ¡Cuidado, va a disparar! ¡Ya no está cubriendo! ¡Hora, bomba! ¡La tengo! ¡Le di! ¡Discútenme un segundo! ¡Ya regreso! ¡Go! ¿A dónde vas? ¡Dice que ya! ¡Hay que dispararle a ese Swarmack! ¡Descarga! ¡Y ahora drones! ¡Apunten a ese drone! ¡Fuego concentrado en ese Swarmack! ¡Jack, destellos! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Yes! ¡Descarga! ¡Discútenme un segundo! ¡Descarga! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Me vieron! ¡Voy para allá! ¡Jax! ¡Desde ellos! ¡Va una granada! ¡Oye! ¡Hay que dispararle a esa esponja! ¡Oye diablos está Kou! ¡Se come un helado! ¡No tengo idea! ¡Sigue peleando! ¡Sale granada de tracentación! ¡Está herido! ¡Mierda mi cariño! ¡Dije que soy! ¡Es hora de la cena idiota! Kou, ¿perdiste la cabeza? Hace mucho, pero le di un bocado explosivo. ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Mierda! Oye, Del, ¿ves alguna cara que te resulte familiar? ¿Será el manifestante pacífico que me rompió la nariz? Te merecías más que una nariz rota. ¿Por qué no me muestras lo que merezco? ¡Basta de esta mierda! ¡Eres un maldito, cobarde! ¿Cobarde? Vaya. Bueno, tengo noticias para ti. No vas. ¿Sabes quién ordenó abrir fuego, Del? Directamente a tus manifestantes pacíficos. ¡Huevos! Sí. Así es. El teniente pedigrí de allí. Chicos, vamos, quiero decir... Estaban lanzando incendiarias. Todo era muy confuso, ¿sí? Yo no quise... ...que esto sucediera. Olvídenlo. ¡Bibí! ¡Llegó la caballería! Miren... Discutiremos esto después. Vamos. Una pregunta. Morache, hay que sacar a esta gente de aquí. No, después, después, después. ¡Mierda, nos bloqueó! ¡Vamos! ¡Atraigan su fuego! ¡Todos los camiones! ¡Apoyo, apoyo! ¡Apoyo! ¡Bert! ¡Bert! ¡Perderemos el convoy! ¡Necesitamos el martillo! ¿Qué, qué, ahora? ¿Puedes disparar o no? Niño, ni siquiera tengo las coordenadas. Pues... ¡Úsame! ¿Estás loco? Tal vez. ¡Rastrea mi armadura y compensa! No, no pienso hacer eso. Vamos, Bert. No tenemos opción. ¡James! ¡Fuego de cobertura! ¡Bert, ya casi llego! ¡Prepárate! Realmente no quiero hacer esto, niño. ¡Bert, ahora! ¡Fuego! 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 ¡Ven! ¡Les dije que funcionaría! ¡Berth! ¡Berth! ¿Qué diablo sucede? No puedo controlar él. ¡Ari, cierra! ¡Cierra! ¡Cierra ahora! ¡Oh, maldición! ¡Corran! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Ay, mierda! ¡Salgan todos! ¡Salgan todos! ¡Ustedes, salgan de ahí! ¡Salgan de ahí! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Penis! Bueno, cuatro meses, no cinco años como cierta película. Sobrevalorada. ¡Terminemos con esto! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Kate! ¿Deberíamos traerlo? Sí, claro. ¿Por qué no? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿Cuál es tu problema con Jack? Además de pasar la mitad de mi vida escondiéndome de la CGO, ninguno. ¿Ves? ¡Te lo dije! ¡No eras tú! ¡Es ella! Los huetos del gusano. Oh, sí, es fantástico. Si no me equivoco, es... No, no, no quiero decirlo, pero tengo que regarla en inglés. ¿Es tu cabeza otra vez? Bell, estoy bien. El mismo buscando a pepador que pepadoraron. ¡Dejemos que él lo decida! ¡Ey! ¡Es ella! Marcos, Don... Ya verás. Collis, Berk. Ya verás. No pueden pasar con armas de la CGO. Entréguenlas. ¿Sabes quién era mi padre, verdad? ¿Quién era mi madre? Y sin embargo, tu armadura es de la CGO. ¡Qué sorpresa! Mira, no te daremos nada. Solo... Haz lo que te digan. Forasteros. ¡Ah, de acuerdo! Outsider. Pueden recogerlas cuando salgan. ¡Dejen que pasen! Dejen que pasen. Aquí lo voy a dejar. Tengo... Tengo... Tengo que ir a la muerta. Ya me lleva hambre. Está junto a la granja de vapor. Procura no causar problemas. Eso depende de él. Comentar ahorita, rápido. Eso depende de él. Pues sí hemos convencido a muchos forasteros de unirse a la CGO y luchar. Pero... Tengo la sensación de que este hueso será más difícil de roer. Tengo la misma sensación de que este hueso será más difícil de roer. Tengo la misma sensación de que este hueso será más difícil de roer. Y sobrevaloradas del universo Gears. Pude haber vivido. Personalmente pienso eso. Y tres. Ya se me glitchó. Dos coleccionables se me glitcharon. Se me buggearon. Se ve en la transmisión que los agarré. Y no me lo cuenta esta porquería. Y seguramente el que... Se me... ¿Cómo tarda en cargar? El que me aparece el que no tengo. Seguramente lo agarré. Pero esa porquería no lo contó. ¿Cuánto tarda? Si no estoy haciendo nada. Tengo que arreglarlo. No manchen. Ya pasó una semana. Esto no lo... Termino de jugar la campaña. Aquí voy a dejarlo. Sí, tengo... Tengo hambre. Tal vez más a rato le siga. Sí, tengo que continuarlo. Muy pronto, ¿por qué no? No quiero atrasarme más. ¿Le da a A? No sale. Qué mamada. Qué mamada. Sí. Se me glitchó. Se me glitchó. Y sí, ahorita van a ver que estoy en nivel 1. No es que se me haya glitchado mi experiencia, sino que ya me realisté. Ya llegué al 99, al 100. Nivel 100, ya. Para que piensen los que en multijugador que se están enfrentando a un manco. A un noob. ¿Cómo tarda? A ver quién soy ahora. Pues sí, ya lo cambié. Bueno, ya, aquí lo dejo. Bueno. Vamos a ver. Gracias por ver el video.